¿Y cómo determino el riesgo? Menos llévese eso a esta charla. Saquen su celular, googleen, escorre Pauva, ya está en calculadora esto. Y llenen los datos. Al final le va a salir riesgo alto o no riesgo alto. Si tiene riesgo alto, den oxaparina 40K24. Y después el improve. Llenen los datos, le va a salir riesgo sangrado. Sí, sin modo, no puedo anticoagular. Pero a la mayoría le va a salir riesgo bajo de sangrado. Entonces tengo que anticoagular. Por lo menos toda la hospitalización o hasta en cirugía que logre la movilización temprano. En obesos, tener el dato de que debo subir la dosis a 40 cada 12 horas. O si tiene cirugía bariátrica y tiene factor de riesgo, hasta 60 cada 12 horas. Y principalmente la deambulación temprano. Si puedo resolver el caso en medicina rápido y puedo dar de alta, mejor. Yo mismo le digo a los pacientes, salgan, los que pueden caminar, ¿no? Salgan, pasen, siéntense en la silla. No tiene por qué estar las 24 horas de su cama. Los que pueden, nuevamente, ¿no? Alguien tiene pedagógico y posible, ¿no? Y también es válido en medicina, mucho más en cirugía, manejar adecuadamente el dolor para que el paciente se pueda movilizar. Si ya no tenga que anticoagular, no sé si es que tengo miedo. Por eso es un miedo, más que todo, porque nos indica la anoxaparina. No miedo al sangrado. Pero nosotros, personalmente, hemos anticoagulado tantos pacientes en el COVID, con dosis más alta inclusive, que el riesgo de sangrado con el nonce es muy, muy bajo. Y el sangrado que ocurría era nasal. Bueno, ahí teníamos que suspender o bajar la voz. Pero parece estar en el hospital para monitorizar.